Hola a todos, yo soy Isabel, él es Airon, os damos las gracias una vez más por estar aquí con nosotros junto a la familia Karina Malinois. ¡Qué piste Airon! Bueno, me da a mí que vamos a aprovechar y vamos a hacer un vídeo para enseñaros cómo bañar a un perro. No olvides suscribirte a nuestro canal para ver más consejos y trucos sobre educación Karina. Bueno, ya estamos listos, vamos a comenzar con los consejos y nos vamos al baño Airon. ¡Vámonos! Educar en el baño. Si a tu perro no le gusta el baño y lo pasa muy mal, no te preocupes que hay solución. Primero te aconsejo usar correa para poco a poco quitársela. Puedes hacer que a tu perro le guste el baño. Prepara premios y premia la tranquilidad. No te enfades durante el baño y sé paciente. Con el tiempo, paciencia y premios puedes hacer que el baño sea muy sencillo y rápido. Cuando tu perro ya no huye del agua podrás quitarle la correa, pero a lo mejor necesita aún de tiempo para seguir practicando con premios. La frecuencia. Lo mejor, ni mucho ni poco. Pues si bañas a tu perro demasiado puedes expropiar su piel y su pelo. Incluso es muy típico escuchar de personas que abusan del baño que por mucho que bañen a su perro siguen oliendo muy mal y eso es debido a que el pH natural de su piel se estropea. Lo ideal es bañar al perro como mucho una vez al mes, pero sí puedes recurrir a toallitas si lo necesitas. El cepillado. Como consejo, cepíllalo antes y después del baño. Cepillar al perro antes del baño hace que suelte menos pelos durante el baño. Esto facilita que el jabón se reparta mejor y si duchamos a nuestro perro en una ducha no se ensuciará tanto con pelos. Una vez seco, aconsejamos cepillar de nuevo, pues después de un baño es muy normal soltar mayor cantidad de pelo. La temperatura. La temperatura del agua debe ser idónea, ni muy fría ni muy caliente. Dependerá de la época del año en que nos encontremos. Ahora que hace mucha calor, aprovecha para hacerlo fuera si puedes y así refrescarlo. En invierno hazlo usando el termo. El jabón para perros. Usa un jabón específico para perros, así cuidarás el pH de su piel. Existen muchos productos de muy buena calidad y con una gran variedad de fragancias. El orden. Prepara todo el material necesario antes si no quieres mudar ningún lío. Y recuerda, cuando mojes la cabeza a tu perro, lo más probable es que se sacuda y te pongas chorreando. Repaso general. Aprovecha el momento del baño para revisar a tu perro. Puede que encuentres algún signo de algún problema veterinario a tiempo. Si tiene otras partes sucias, como los oídos, es buen momento para limpiarlos. Hazlo antes de bañarlos. Pues nada, después de un gran ratito lavando perrillos, ya están todos limpios. Así que me voy a poner ahora a disfrutar de todos ellos jugando un gran ratito. Y bueno, si te ha gustado dale a like, suscríbete, comenta y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!